Cuántos olores, cuántos salados después que canto una canción, cuánta tristeza, cuánta amargura traerá en los años, cuando no pueda cantar esta canción, cuando yo pienso que la voz dura tan poco, me vuelvo loco y me duele el corazón, porque el que canta dice mucho y sufre poco, porque el que canta olvida su dolor. Música Cuando yo pienso que la voz dura tan poco, me vuelvo loco y me duele el corazón, porque el que canta dice mucho y sufre poco, porque el que canta olvida su dolor. Música Porque el que canta, dice mucho y sufre poco, porque el que canta olvida su dolor. Música Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Música 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 Y al volver la vista atrás, te veo majestuosa en un altar de bellas mariposas que al pasar, envidia gaita, tu belleza incomparable. Música Música Siempre hay por quien vivir, por quien orar, siempre hay por quien sentir y a quien amar. Música Música Y al final, gaiteros llegan que a morir, se bajan, otros que vienen la continuarán, mi gaita sigue igual. Música 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 Y gaita sigue igual. Música 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 Música